Bueno, este sistema comenzó a operar el 15 de septiembre de 2015 y es una empresa que lo hizo el sistema Es una empresa italo-germana, italo-alemana Creo que el nombre es Liner Roadways Liner Roadways Bueno, ah sí, allá está, o Liner Roadways Liner Roadways Bien, bien Vamos a dar la vuelta y vamos a salir allá En esa de allá, ya nos bajamos a donde nació la cascada Para allá vamos Ahí nos salimos para irnos para el buceo Esa es la última, allá Esa es la última llegando y la primera saliendo Se llama Brisas de Mayo Y la de centro se llama Lleras Camargo Así que vamos a dar toda la vuelta Esta parte no se ve de allá Sí, no se ve nada Pero ahorita lo van a ver desde el museo Van a ver todo esto Desde el mirador del museo Van a ver todo esto No se ve nada gracias